Y la jornada de este 14 de noviembre en España llevó a muchos trabajadores a protestar de manera espontánea en las calles de la capital. La mayoría de los servicios públicos funcionaron, pero solo a media marcha. Trabajadores residentes del barrio obrero Moratalás de Madrid recurrieron a mediodía a las calles de la capital para rechazar la gestión gubernamental frente a la crisis económica española. ¡Para la privada! ¡Nada, nada, nada! ¡Para la privada! ¡Nada, nada, nada! Piden un cambio de sistema para acabar con el desempleo y fortalecer la prestación de los servicios públicos como sanidad y educación. Esta huelga en general está obligada, porque más importante es la huelga, pero más importante es las concentraciones que llevamos desde hace año y medio despertando la conciencia y que el pueblo se dé cuenta de lo que está pasando, que hasta ahora estaba dormido. El servicio de transporte público capitalino sufrió retrasos durante esta jornada de huelga. Algunos optaron por usar sus propios vehículos o simplemente quedarse en casa. Por su parte, los trabajadores del Hospital Universitario Gregorio Marañón mantuvieron su encierro simbólico en el Auditorio Aula Magna del Centro Asistencial, en protesta por los duros recortes aplicados por el Gobierno en la salud pública madrileña. Porque están privatizando hospitales, están cerrando camas, están desmantelando otros hospitales. Empezaron nuestros compañeros de la princesa, se siguió con los hospitales nuevos, se unieron otros hospitales y el Marañón también está ahí. Porque en un principio a lo mejor nos ha tocado tan de lleno. Al final de la jornada, los principales sindicatos españoles calcularon en un 77% en promedio la participación de trabajadores y trabajadoras en esta nueva jornada de paro general. Esta huelga es la segunda que enfrenta el Gobierno del presidente Mariano Rajoy y la novena que se lleva a cabo desde la instauración de la democracia en este país. Hilda Salas, Telesur, Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!